¿Cuándo utilizamos la exponencial? ¿Con quién utilizan la exponencial? ¿Por qué utilizan la exponencial? ¿André? ¿Fortalecimiento? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? ¿Una fractura? ¿Una fractura? ¿Para qué utilizarías la fractura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En objetivos motores? Saquen tu tabla de objetivos motores. ¿Dónde la colocaríamos? Hipotróxido, desfortalecimiento, denervado. ¿Cuándo utilizarías? Si es para mejorar el movimiento, sería denervado, cuando el músculo está en… no tiene mucho movimiento, para ayudar a la movilización. ¿Obetivos terapéuticos? ¿Obetivos terapéuticos? ¿No se utiliza bien? ¿Chicas? ¿En la relación? ¿En el lugar? ¿En la relación? ¿En la relación? ¿En la relación? Para una tonificación, ¿por qué no te sirve? Para una... Para una tonificación, ¿por qué no te sirve? ¿Por qué no le serviría para un fortalecimiento? Porque ahí ya tiene que ver movimiento motor, te tiene que estar... Adicional a eso, por tu forma de andar, ¿por qué no para un fortalecimiento? No sé si es correcto, pero creo que no tiene como un pico de estímulo. Tiene como un sube y baja, un sube y baja, un sube y baja, un sube y baja. Ajá. ¿Más que un tubo querías un pico? ¿Más pronunciado? No, precisamente. ¿Por qué no tiene meseta sostenida? Esta exponencial no tiene meseta sostenida. Esta bellita de acá y esta bellita de acá son las mesetas. ¿Qué nos hacen las mesetas? La secundación. Reclutamiento de fibras musculares y haces que la contracción se mantenga. Esta para hacer exponencial se utiliza para pacientes enervados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Llega a su máximo y cae. Llega a su máximo y cae. Esto es lo que nos hace una corriente o lo que buscamos en una corriente exponencial. Con una rectangular, ¿qué nos va a hacer? Llega, se va a mantener y va a caer. Llega, se va a mantener y se va a caer. Esa es la respuesta motora que nos va a dar. Y un atrapeso ideal, ¿qué nos va a hacer? Viene poco a poco, se mantiene y va bajando poco a poco. Es decir, estas rampas de ascenso y de descenso hacen que la contracción sea más paulatina. ¿Aquí qué nos dice? Que el incremento, lo que vemos con esta forma de andar, que el incremento es inmediato. Se contrae o llega a su máximo pico de contracción, se mantiene en que baja de forma inmediata. Y aquí, ¿qué es lo que nos va a hacer? Un reclutamiento de fibras musculares que va a ser progresiva, mantiene la contracción y el descanso es progresivo. Es como los isométricos malos y bien hechos. Y no sé cómo quiere decir que esta es mala, no. Es que es cierto, claro. Es como cuando a sus pacientes les dicen, no, ya llevo como 50 isométricos. Y tú, ¿a poco? Sí. Y el paciente todo el tiempo está. No, no. Pero este tiene con sus isométricos. Y cuando llegan y los empiezan a corregir de, a ver, nos vamos poco a poco, mantenemos, bajamos, ¿qué te dice el paciente? ¿Qué se pasó? Y ya me está exigiendo mucho, ¿no? Esa es la diferencia en formación de onda entre una vertangular y una trapezoidal, ¿ok? Las rampas de descenso y las rampas de descenso. Por supuesto que para un objetivo de un fortalecimiento vamos a buscar las mesetas sostenidas. ¿Por qué? Porque esa meseta sostenida nos queda sin que hay un mayor reclutamiento de fibras musculares y por lo tanto, adicional de que hay mayor reclutamiento, estamos manteniendo la contracción, ¿vale? Y esta va para los pacientes de nervados. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿A qué? Yo quiero esperar que el paciente de nervados. Ok. Mámonos con dosificaciones. ¿Qué vamos a ver en dosificaciones? Esta es exclusiva para músculo, o objetivo, perdón, es exclusiva para motor. Regresamos a lo que vimos iniciando. Dependiendo el estadio del músculo, va a ser mi objetivo de apérdico, mis rangos de frecuencia y, por supuesto, mi valoración muscular. ¿Vale? Ya sabíamos que el enervado vamos a buscar. Creo clarísimo, ¿no? Y una valoración, ¿eh? ¿Cuánto? Cero. Bueno, no les dije frecuencias. ¿Cuáles van a ser nuestros rangos de frecuencias? Uno a dos. De punto uno a dos hertz. ¿Ok? Músculos de enervados, máximo vamos a trabajar dos hertz. ¿Ok? No podemos trabajar más allá. Hipotrófico, secuela de enervación. ¿Cuál es nuestro objetivo? Favorecer una tonificación. Rango, seguimos en los mismos, de punto uno a dos hertz, aunque la valoración es cambio, de uno a dos. Recuerden que les dije que teníamos dos tipos de hipotrofia, por secuela de enervación y por un desuso. ¿Cuáles son los desuso? Por encamamiento prolongado. Si no, el reposo prolongado, exacto. Bien. Seguimos con nuestro objetivo de tonificación. Rango de frecuencia vamos de 10 a 50. Valoraciones musculares entre 1 y 2. Un músculo débil, nuestro objetivo ahí se va a hacer fortalecer, con rangos de frecuencia de 40 a 100 hertz, y valoraciones 3, 4, y aquí se les incluí la 5. En la anterior, ¿no? Aquí se va. ¿Ok? ¿Por qué? Porque normalmente cuando llegan a una etapa 5, principalmente los que les gusta la parte deportiva, la fase 5 es cuando la utilizan más para potencialización de los grupos o fibras musculares que requieren de acuerdo a la actividad deportiva que realiza su atleta. Si quieren, si son fases más de resistencia o son fases más, perdón, si quieren reflutamiento más de fibras rápidas, fibras lentas, si es más resistencia o es potencia, que es lo que están buscando el proceso. Aperto. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas?